acompáñame a confeccionar esta hermosa blusa de color amarillo el que se viste de amarillo a su belleza se atiene lo que voy a utilizar son los moldes inteligentes recuerde que estos moldes se los enseño a hacer en varios tutoriales de mi canal en youtube lo primero que hago es que voy a utilizar un pliego de papel y voy a colocar los moldes al orillo del papel para dibujar el molde básico a este molde le vamos a hacer una transformación hoy voy a utilizar también la manga recuerde que estos moldes inteligentes los vamos a utilizar con una tela que sea elástica ahí estoy dibujando los moldes y también les recuerdo que no mayra te ve utilizamos un solo molde para delantero y espalda cuando de moldes inteligentes se trata lo que hago es de marcar la cintura y al tiempo voy a poner la manga mire como si la estuviera confeccionando y la voy a dibujar a la manga también le vamos a hacer una pequeña transformación entonces voy a buscar el largo de mi escote en este caso le di 16 centímetros hago una marquita y luego me voy a escuadrar hacia la sisa hago una línea escuadrada y fíjese que ahí la manga me debe coincidir también con la blusa ahí queda marcada ya la blusa para que esto que mide en la blusa también mida en la manga entonces he hecho este paso voy a cortar por acá la parte de la blusa entonces lo que hago es que en el hombro me voy a parar voy a entrar 4 centímetros y hago una línea y aquí ya tengo listo lo que es la manga y la blusa voy a darle un poquito más de largo unos 4 centímetros más a la blusa porque recuerden que como esté la licrada cuando lo vamos a colocar ella sube un poquito pero del largo depende de ustedes como lo quieran entonces aquí voy a recortar el molde recortamos la parte de la blusa y ahora mire que la manga nos queda un poquito extraña y debemos marcarla para que se diferencie cuál es el puño y cuál es la parte del hombro desmarcamos mire esta marca debe coincidir cuando estemos confeccionando con la blusa así esto irá de esta manera entonces aquí voy a bajar un centímetro en el centro frente y lo voy a terminar en la parte de la sisa está este pequeño truco que le estamos haciendo es para que la blusa no se nos suba porque recuerde que la blusa nos va a quedar sin hombros entonces aquí recortamos como si estuviéramos haciéndole una pinza y aquí marcamos lo que es el puño y también dónde va la sisa para que no nos vayamos a confundir cuando vamos a confeccionar voy a entallar un poquito más la manga entonces centro medio centímetro y miren como si estuviera haciendo una pinza esto si ustedes quieren la manga entalladita pero si no la quieren entallada la dejan de esa manera bueno y aquí ya tenemos las dos partes de la blusa mire así quedará cuando cerremos bajemos la el brazo bien aquí también a la manga le vamos a bajar menos de medio centímetro y le hacemos la misma curvita que le hicimos en el centro frente porque recuerden que nosotros somos redondos todo nuestro cuerpo es redondito marcamos y listo ahora voy a sacar otro molde exactamente igual para la parte de la espalda entonces lo dibujo la única diferencia es que como es molde licrado yo le voy a quitar un centímetro en la parte de la espalda solamente un centímetro o sea nos quedará la parte de la espalda un poco más angosta ahora cortamos ustedes bien pueden dejarla así o yo le hago esa transformación para que quede la blusa más bonita ahora sí cortamos el molde recuerden chicas suscribirse al canal compartir los vídeos nos apoyan muchísimo compartiendo los vídeos gracias gracias a todas por compartir de esa manera pues es muy satisfactorio hacer tutoriales porque vemos que varias de ustedes han compartido los vídeos de verdad que les agradezco enormemente aquí estamos cortando el centímetro que le quitamos de ancho al molde y ya tenemos listo delantero y espalda aquí nos debe coincidir miren está exacto el molde ahora en la parte que cortamos del escote voy a entrarle medio centímetro porque porque cuando yo hago el corte pues se de pronto se estira bien aquí estoy utilizando una tela escuba muy delgada mire ella es elástica para ambos lados es muy delgada es para blusa no entonces en el mercado encontramos escuba de diferentes variedades entonces para blusa vamos a utilizar una que sea delgada doblo la tela por el hilo o el ancho de la tela acomodo y las los moldes y en tela doble vamos a cortar dos veces el delantero y vamos a cortar dos veces la espalda entonces cortamos por todo el orillo dejando un centímetro para costura estoy trabajando tela doble recuerden chicas suscribirse al canal compartir los vídeos nos encanta que ustedes nos apoyen apóyennos siempre cualquier vídeo que les salga de omaira tv pueden compartirlo y de esa manera pues nos sentimos mucho más felices y con muchas ganas de seguir adelante en nuestro canal entonces aquí estamos cortando dos veces la espalda y el delantero entonces marcamos lo que es la cintura para que nos coincida con la cintura de la espalda ahora vamos ustedes pueden jugar con el largo de la manga mire yo pongo la manga y le puedo dar el largo copiando el puño de la manga la puedo hacer larga la puedo hacer tres cuartos la puedo hacer corta mire si usted la quiere tres cuartos puede hacer esto medirse su brazo le da el puño que trae la manga y aquí le quedaría tres cuartos esa es la explicación mire aquí voy a cortarla como quedaría tres cuartos yo la quiero manga corta porque como la tela tiene pepones pues quiero hacerlo manga corta entonces aquí cortamos la manga y lo que vamos a hacer es que mire cogemos la parte delantera de la manga y la parte delantera de la blusa y me apoyo con alfileres para ir a coser a esto lo voy a coser con costura francesa entonces por los derechos de ambas paso un alfiler y luego enfrento derecho con derecho me apoyo con alfileres y paso a coser con costura francesa recuerde que la costura francesa cosemos por el derecho y luego por el revés así de esta manera y luego ponemos la espalda aquí ya cosimos y mire cómo nos queda ahora voy a doblar y vamos a coser ahora el costado el costado nos vamos a apoyar con alfileres también para empezar a coser el costado también lo vamos a coser con costura francesa recuerde que la costura francesa cosemos por el derecho recortamos una pestañita o emparejamos las telas y luego cosemos por el revés para que nos quede un terminado muy bonito y así no vamos a necesitar de tener fileteadora aquí cosemos vea primero por el delantero y luego por el revés por el derecho y luego por el revés y nos queda muy linda esta costura bueno aquí va a gran velocidad y este me quedó un poco movida la imagen porque quedó pegando el trípode con la máquina entonces en la vibración me quedó la imagen así pero bueno ya tú sabes bueno estaba la cámara contenta así nos quedó mire y aproveché y cosí la parte de abajo que no es nada más sino subir un centímetro ahora voy a diseñar lo que es la parte de arriba de la blusa y de la tela que me ha quedado entonces voy a colocar en tela doble aquí ustedes pueden medir lo que ustedes quieran en mi caso fueron 35 centímetros en tela doble y el ancho lo va a determinar lo que es el escote entonces qué hago medir el escote y en tela doble como lo estás viendo en la imagen y buscar lo que nos dé el largo de nuestro escote entonces aquí vamos a colocar tela doble y busco lo que me dé a mí me dio un metro con dos centímetros entonces marcamos cortamos y luego en la parte de abajo también vamos a hacer una marca y pasamos una línea escuadrada de esta manera cortamos y luego por la parte de que cortamos vamos a cerrar este rectángulo vamos a pasar a la máquina y vamos a cerrar en este caso lo cerré por el revés y le di un terminado con zig zag aquí ya cuando lo tengamos cerrado mire lo doblamos y esto nos quedará de esta manera acá ya lo tengo cosido ahora lo que hago es sacarle mitades y cuartos midiendo la costura le saco la mitad y luego las otras dos mitades lo mismo hacemos con la blusa sacamos la mitad y sacamos los cuartos que quedaría en la parte central de los hombros les recuerdo chicas compartir los vídeos gracias gracias por compartir los gracias por estar ahí siempre pendientes de su maestra o mayra márquez así es que los invitamos para que vean todos los tutoriales que tenemos para usted entonces ya que tenemos marcado aquí identificó cuál es la espalda y cuál es el delantero y empiezo a colocarlo por la parte de la espalda entonces lo pongo como quedaría así hacia arriba eso o sea como si le estuviéramos adicionando algo más a la blusa ya queda hacia arriba bien y entonces ponemos cuartos con cuartos y mitades con mitades para pasar a la máquina a coser esta blusa es muy sencilla y muy bonita ahora voy a coser por todo alrededor aquí estoy cosiendo a un centímetro para costura y como les comenté entonces voy a coser por todo alrededor del escote y voy a terminarlo con zig zag cuando yo termino con zig zag yo también emparejo las telas para que ese zig zag nos quede pues mucho mejor terminado entonces aquí estoy cosiendo y terminamos con zig zag aquí está coloco mi máquina en modo zig zag y lo paso por todo alrededor del escote super fácil está este modelo de verdad que me encantó y bueno se lo pueden lucir con un pantalón blanco con un pantalón negro con beige con un amarillo y a propósito no se pierdan el próximo tutorial que también está el complemento de esta blusa y acá lo tenemos mire lo organizamos mire cómo queda la blusa entonces la voy a bajar y listo mire están las mangas lo organizamos mire qué blusa tan bonita espero que la hagan en el color de su preferencia muy elegante esta blusa mire ahí está me la voy a colocar para que vean cómo me quedó y aquí está esta sensacional blusa un color divino mire yo la puedo bajar mostrar la manguita está muy bonita me la puedo bajar un poquito mire como un drape adito adelante y atrás queda igual vea qué linda o también me la puedo subir un poco mire ahí también se ve hermosa o la dejo simplemente abajo y listo espero que les haya gustado chao 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 chao